A ver, también te digo, una de las cosas que da miedo del Dead Space es que el ataque era de todo menos placentero. Aquí morir me ha dado gust y rinín, no te voy a engañar. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. No sé qué has visto, pero razón de más para alargarse de aquí. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí, es nuestra primera parada. ¿Cómo? El ascensor está por allí, sube a la siguiente planta. Lo tengo. Vale. ¿Ves? Así. ¡A la peque! Después de derrotar a un enemigo, pulsa la barra espaciadora para pisotar a su cuerpo y hacer que suelte objetos. ¡The Dead Space Moment! ¡Puta, puta, puta! Hostia, pero total, ¿eh? ¡The Dead Space Total, eso! Jacob, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo? He activado la comunicación bidireccional en tu núcleo. Cuando llevas tanto aquí como yo, aprendes algunos trucos, ¿sabes? Veo que has llegado al montacargas. Baja con él y encuentras ascensor de ese nivel. Venga, un Screamer. Tú podes. Venga, un Screamer. Tú podes. ¡Puta! ¡Puta! ¡Ay! Dame algo Por favor ¿No? ¿Me sirve? Se ha bugueado ¡Qué flipas! Mira el brazo Vale Busca cajas situadas junto a la pared Los enemigos pueden dejar caer inyecciones de salud Pero también es posible encontrarlos en cajas de botiquín Pulsa el 3 para curarte Básicamente Hostia, vale Vale, tarda O sea, no es Rallo comentado de los juegos Ya Esto significa que vas a la zona de reclusión Sigues pudiendo llegar a la torre de vigilancia Pero dando un rodeo Pero te he encuidado Ahí abajo están los chumbos de verdad Ok ¿Jacob? ¿He escuchado? ¿Nos están llamando? ¿Se viene screamer del compañero muerto? ¿Se viene screamer del compañero muerto? ¿Jacob? No ¿Que soy? ¿Se vieneわ a laра? ¡Esta grita? ¿Perdote? ¿No teуVEN? ¡Nej Podcast's show... ¿Dejaavour ¿Por qué? No No ¿La ¿No? ¿No? ¿Estitas estado ? ¡Qué rico! ¡Richito! ¡Richito! Sí, el problema es... ¿Dónde atrás? ¿Estás herido? No, 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 pero... He tenido que matarlo, matar a esa cosa... ¿Qué cojones pasa? Vale... Pues mira, si lo supiese... Aunque me estoy empezando a oler... Me estoy empezando a oler que esto puede... Mira, me meto un triplete. Creo que lo que está pasando aquí es culpa nuestra. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 He encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay un depósito de armas pasada a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos enfrentados! Uso de fuerza letal autorizado. ¡No! Zona asegurada. Rumbo a sector médico. Ok. No nos pueden seguir. Los sistemas de la presión se están estropeando como el ascensor de antes. Mantente fuera de su línea de tiro y podrás escapullirte. Condición de peligro elevada. Eso no está traducido, eh. Informe. No se ha detectado actividad. Unidad de seguridad de ferronegro activa. Uso de fuerza letal autorizado. Escaneando en busca de señales de núcleo activas. No se ha detectado movimiento. Movimiento. No desencante. Todos los sistemas operativos. Escaneando en busca de movimiento. No. 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 Vale Yo creo que nadie está a salvo ahora mismo Llámame loco Puta lapa Puta, que me ha atacado una babosa A este creo que no le salió bien el implante Esto tiene pinta de lo típico para curarte Vale Buena Buena forma de explicarte cómo funciona esto Diario personal, doctora Kaylin Mahler Hoy he llegado a Cerro Negro Me he reunido con Cole por primera vez Me ha autorizado a reiniciar el programa No va a ser fácil Pero confío en mi equipo Ellos, al igual que yo Comprenden lo prometedor que es esto La oportunidad que se nos presenta Vale El bicho se ha ido por ahí, ¿no? Hola Hola Tapacha choy Tapacha choy La verdad es que me Esto es abrible Vamos a ver Necesitas Necesitas algo, eh Vale Pero yo lo que me pregunto es ¿Esto? Lo han hecho los Los armatostes de Vale Estamos volviendo Por aquí no es Desde luego Entonces, ¿por dónde es? A ver Dudo mucho que tengamos que ir Por dónde está el bicho, ¿no? Quiero decir ¿Qué sentido tendría? ¿Se puede guardar? ¿Se puede guardar? Guarda Creo que sí A mí no me jodas Me estás viendo Venga Me espero a lo peor ¡Corre! ¿Y si no me levanto? ¿Y si simplemente No me levanto Y paso por el lado? Porque, a ver Espérate ¿Nos comemos otra vez El screamer? ¡Susto! No, pero es que No, no sé Si nosotros quitamos Esta electricidad ¿Qué pasa? Podría venirme bien Ah, filo de puta Nos entiendo Vale Es que somos un normales Ah, no Ah, no ¡Ah! Casi Me va a costar mucho Acostumbrarme A esquivar así Creo que lo tengáis en cuenta A mí no me jodas Eso estaba esquivado Apágate 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 Dame vida Podrás bloquear No lo sé Por ahora me han explicado Cómo esquivar Pero no bloquear Yo te meto tremendo Parry A un zombie de estos Con el motopico No te dijeron nada No Por ahora solamente Te han explicado Cómo esquivar Que yo vengo No tiene como cara De rey francés Dame vida Cambio No tema el cambio Porque gracias al cambio Crecemos Nos convertimos en nuestra mejor versión El cambio puede ser duro Pero es necesario Por favor que no me esté viendo nadie con epilepsia ahora mismo Por favor Solo pido eso No quiero matar a nadie sin querer Me gusta mucho Cómo está hecha la sangre Es muy realista Screamer por la derecha Por el frente He bloqueado Yo no sé qué está pasando Vale, eso sí que me ha dado susto Como me puedan saltar desde arriba Entonces ya sí que ya no están jajas Un palo eléctrico por favor Buen arma Jacob, ¿has encontrado algo? Ya habían limpiado el depósito Todo lo que quedaba es esta Una porra eléctrica Sí Aunque esas cosas pegan bien Y nos va a hacer falta Vale Este es el arma del trailer Vale Tiene toda la pinta A ver Quiero mirar todo bien A ver si hubiera algo ¿Sabes lo que sí que voy a hacer antes de continuar? Voy a mear Me estoy meando Pero A ver Hay que decir que por el momento A ver Se le nota Se le nota que Que viene de Fallout Ay, de Fallout He leído Fallout ahí Perdón Que de Dead Space Vale Pero Pero del 3 ¿Sabes? Donde primaba más el gore Que el miedo Y no me parece mal A mí personalmente me gusta Donde primábamos Aوقí Tiene Aрах Vale Hola Sí, 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 sí O sea, juegan mucho con ¿Sabes? O juegan mucho con eso Y eso mola Eso mola, porque O sea Ya ha habido Algún mini screamer, pero Mientras que no ¿Sabes? Van bien Por el momento, para mi gusto Van bien ¡Oh! ¿Eres consciente de que Dead Space tenía esos screamers? Porque eran la moda los screamers, ¿no? O sea Todo juego de terror tenía que tener screamers En ese momento Eso Menos mal cambió Y se tiró más a lo A lo auditivo Y de hecho aquí se está notando Que el terror es más Auditivo que lo visual Lo visual es un juego de acción Ahora mismo Combate Se siente muy bien Me gusta mucho el combate Hostia, no sabía que le iba A explotar la cabeza Literalmente Que corra muy lento Eso sí que me pone Nervioso Por cierto Vamos a subir Ahí arriba Eso estaba plagado De bichos Yo me lo esperaba Más hardcore Ese screamer O sea Si te has dado cuenta En mi En mi rostro Tampoco Te estoy escuchando Pero no te veo Eso sí que me da miedo Vale ¿Te puedo matar en sigilo? Oh ¡Ole! Hostia Aquí viene otro ¡Oh! 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 ¡Ven!